Hola vlog, bueno, este es mi primer video de YouTube Y voy a vlogar Vlog, vlog Voy a vlogear todo mi fin de semana Y nada, vamos a empezar por acá Que es el cumple de mi papá Y como ella es como mi hermana Fernet Suki Y como es como mi hermana, también está invitada Bueno, ya estamos preparadas Ah bueno, ella es Foggi Antes no la presenté, pero no apareció Bueno, ella es Domi Pero apareció antes Acá estamos con la combi Estamos esperando a unas amigas que tienen que venir Y despegamos Despegamos al mundo A Saturn Despegamos para Ah, me recostó Despegamos para Tortuguitas Bueno, yo quiero Acá estamos Bueno, tapas la luna Bueno, estamos en el Hola beba Chicos, les voy a decir algo Tengo el mimer nos al lado No, recién dos minas le acaban de decir Que era igual el mimer nos Hola beba Hola beba Hola beba ¿Vas a venir a la panía? No, andamos Uy, tengo todo el cromo Ya me salgo Ahora me metió la boca Sobre Amor de droga No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no Bueno Hola, buen día Son las nueve Las diez Nada Se fue Poshi Estoy con Domi Y en casa está Bueno, mi hermano Y mi hermana con el marido Así que espero que en un ratito se denemos Porque tengo hambre Y Todavía no sé para dónde mirar Tipo Es muy incómodo esto Y nada Después tipo doce Nos vamos con unas amigas Con Julia, Bianca, Pipi, Carra A A Palermo Que veo un poquito de paja Porque bueno Nos queda lejos Nos vamos a turistear Eso fue muy de Meli Pili Vamos a ir a turistear Por la bond Bueno, vamos a ir a Palermo A un prego No sé Bueno Ya nos terminamos de maquillar Y de cambiar Y Ahora nos va a venir a buscar un remis Y vamos a ir para Palermo Y Nos vamos para Capi Nos vamos para Capi Y No sé Y No Bueno No me gustó nada Igual como me hice hoy Los ojos Ey, ey Estoy dando Para mi lado Ey, ey Pero Eso es tímido Ay, es tímido Pero No me gustó el delineado No me gustó el delineado No me gustó como me quedó No me gustás vos Bueno, no me gustó como me quedó Pero Qué se yo Otro día quizá Me queda mejor Yo lo hice muy apura Tipo yo Ustedes no tienen Yo tardo demasiado En maquillarme Y Hoy tardo Literamente Repoquito Bueno, ya llegamos Nuestros amigos Y No, Blania Pero es que Bueno Ya llegamos a ver Nuestros amigos Nuestros amigos No me gustó 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 Es muy lindo Es muy lindo Es que nos pasamos re bien Si volvemos una fiesta por acá Yo creo que nos queremos Bueno Alice, acá estoy con nuestros amigos Alice, estamos acá con las chicas Los chicas Porque somos re rebeldes No, estamos yendo a un kiosco Que te iba a pedir fuego Sí Bueno 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 Bueno, estamos yendo ahora un kiosco Vamos a comprar El es Juan Se lo presento Está por primera vez en nuestro canal Él es Titi Hola Está también por primera vez Y ella, Domi Mi hermana Que ya la conocen Bueno Ya la conocen Claro Porque siento De la duda Y entonces Y bueno Entonces Ay, pero Buena luz A mi chicas Bueno Entonces Estamos yendo Al kiosco Al kiosco Les aviso Cuando nos volvamos Al kiosco Bueno Acá estamos en el puestito de flores Porque Domi Por alguna razón Quiere comprar una flor Porque es una flor de Toyota Por alguna razón Que no sabemos cuál Domi quiere una puta flor Bueno, gracias Muchas gracias Bueno, no se puede Bueno, no se puede Comprar una flor Hoy en día Este es mi primer vlog Y ya todos me hablan Mirá, acá está Kiara bloggeando Hola, los vloggers de Kiara Hola, los vloggers de Domi Yo he estado medio bien Como vlogger Yo no puedo vivir Esta vida tan cruel Pero Basta Basta Hola, los vloggers de Domi Hola 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 Son las 3 y media ¿Qué hora es? ¿Las 3 y media? ¿Qué hora es? Subtí hot機會 ¿Qué hora es? ¿Las 3 días, viste? Ahí tenéis bajan Nos quita Toda la vida De los 3 años La gente me odia, yo no puedo seguir oyendo eso. Bueno, ahora estamos en el lugar donde estamos volviendo para casar. ¿Cacasita? Son las... ¿qué hora es? Son las 6 y 12. Son las 6 y 12 y estamos volviendo para casar. Bueno, vinimos a almorzar a la carne con mi familia. Y espero que esté rico porque... no sé, no es muy rico para mí. Pero esperemos que esté rico porque tengo mucho, mucho hambre. Tipo, yo quiero que mire lo que es esto. Tipo, somos 4, vamos a morir, ¿no? Bueno, ya volvemos de votar, de comer. Y estoy tirada en la cama. No tengo voz. Tipo, no sé qué me pasa. Cada minuto que pasa tengo menos voz. Estaba recién editando el video. Y creo que ahora me voy a leer un rato un libro. No sé cuándo empezar. Oli, eh... Son las 9 y los 5 de la noche. Y yo fui bañada y hice una tarea. Tuve toda la tarde tirada en la cama. La posta me hice una porona. Tuve cero productivo este domingo, muy aburrido. Bueno, ahora, nada, voy a ver qué... Qué sonó. Y... Voy a parar a leer. Voy a empezar un nuevo libro. No sé cuándo. Creo que... Punk57. Si alguien lo leyó o algo, no me lo puede leer, porfa. Oigo un minuto de video, tipo, carajo. ¿Qué estoy diciendo en este video? No, bueno. Eh... ¿Qué más les puedo decir? Nada. Ya, ya termina mi vlog. Eh... Gracias por verlo, si es que lo viste. Bueno, nada. Y gracias por ver mi video. Ah, no me presenté nunca. Yo me llamo Kiara. Y nada. Voy a subir videos, quizá. Si no me da vergüenza y si estoy aburrida. Esto lo hago porque estoy aburrida. Y porque siempre me divertió la idea. Así que... Nice. Gracias por verlo. Chao.